Colombia es uno de los países más polarizados del mundo. Ese dato no nos sorprende, ya lo sabíamos. Las causas, desconfianza en el gobierno, en las ONG, en los medios de comunicación. El problema es que esta polarización a la alza trae unos problemas nefastos. Decimiento económico, crisis social, violencia en las calles, pobreza y, por supuesto, ausencia de solidaridad. Ahora, no todo está perdido. Hay una institución que, según el parámetro de Edelman, responsable de esa investigación, hoy tiene la mayor confianza de los ciudadanos, las empresas y sus líderes. Es una enorme responsabilidad porque los ciudadanos esperan que hoy las empresas no solamente se preocupen por generar empleo e impulsar la economía, sino que también hablen de cambio climático. Entreguen información veraz, luchen contra la pobreza y trabajen por la migración. Con una percepción de confianza tan positiva hay que ver a los empresarios como co-equiperos y no como enemigos. Una tarea en este año de elecciones, dudar de quienes ganan polarizándonos y, en cambio, confiar en quienes trabajan para que avancemos como sociedad. Una pregunta para quienes nos leen y nos ven. ¿Cómo recuperamos la confianza? De eso hablamos, de eso escribimos esta semana en nuestra columna del colombiano. Me gustaría escuchar sus opiniones.